En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en nuestra anterior sesión, cerramos una parte como introductoria, y en una colección de 16 frases, vimos como el estilo, como el enfoque, como los principios básicos. En el caso de San Juan, podemos afirmar que todo radica en la afirmación. Todo radica en la relación, digo mejor, entre la palabra y la obra. Las palabras producen obras, las obras son palabras. Cristo es la palabra definitiva que realiza la obra definitiva. Esa sería como la síntesis, ese es el enfoque que parece que sigue San Juan. Dejemos esas bases ahí donde están. Seguramente es útil volver a ellas cuando uno se siente un poco perdido, lo cual sucede con facilidad con este autor. Lo que vamos a hacer ahora es ir a los textos, por supuesto, y nos vamos en particular al capítulo tercero. No vamos a empezar por el prólogo, que es uno de los textos más densos de toda la literatura cristiana de todos los tiempos. Ese prólogo merece mucho respeto. Lo dejamos para un poquito después. Bueno, pues, tampoco vamos con las bodas de Caná en el capítulo segundo. Parece que se puede llegar al Evangelio de Juan desde distintas puertas. Esperemos que esta que estamos escogiendo sea útil desde el punto de vista pedagógico. Es decir, que podamos ir viendo cómo se aplican esos principios que hemos mencionado. La verdad, la mayor parte del capítulo tercero de Juan nos presenta un diálogo entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Jesús y Nicodemo. Pero no es todo el capítulo tercero. Propiamente, los versículos que nos van a interesar son los siguientes. Desde el primero, versículo uno, hasta el versículo veintiuno. Y queremos mirar en esos versículos, en esos veintiún versículos, queremos mirar cuál es el uso de las palabras. Acuérdate que hemos dicho que para Juan las palabras son escaleras. Hemos dicho también que las palabras a lo largo del texto se van enriqueciendo en su significado. Y ahora vamos a descubrir otras dos cosas sobre el lenguaje de Juan. Primero, que muy a menudo, él utiliza un recurso de oposición. Es decir, a través de contrastes nos va enseñando. Vamos a hablar de veintiún versículos. Y en veintiún versículos yo encuentro por lo menos catorce oposiciones. Es decir, veintiocho términos que están en relación de oposición. O como dicen algunas veces los filósofos, en relación dialéctica unos con otros. Son catorce oposiciones en veintiún versículos. Es impresionante cómo va introduciendo nuevos términos. Y cómo unos términos van complementando otros. Teniendo en cuenta que estamos en un monasterio lleno de escaleras, uno puede pensar que el Evangelio de Juan es como este monasterio, donde unas escaleras se apoyan en otras y llevan a otras. Así se parece, así funciona. Entonces, primero vamos a presentar las oposiciones, las catorce oposiciones. Y luego vamos a ver cómo algunos ejemplos de cómo algunas de esas oposiciones o contrastes o tensiones dialécticas le aumentan el significado a otros, a otras. De modo que es como una construcción que no es unidimensional, como una sola escalera, sino que es multidimensional, quizás ni siquiera en un espacio de tres dimensiones podríamos representar cómo se van complementando unas con otras. Realmente es una pieza lingüística supremamente rica. Entonces, empezamos nuestro recorrido por ese capítulo tercero de San Juan, versículos del 1 al 21. A ver, ¿qué es lo primero que encontramos? Hay un maestro. Ya empecé mal. No hay un maestro, hay dos maestros. Nicodemo es un maestro, maestro de la ley. Es fariseo, es escriba. Escriba es más bien un nombre de oficio. Fariseo es el nombre de una opción religiosa. Él es fariseo y es escriba. Y es un maestro. Y este maestro va de noche. De noche. Cada palabra importa. Va de noche a buscar a Jesús. Al principio, uno dice, eso no tiene mayor repercusión. Pues todo tiene repercusión en Juan. Este fariseo empieza a expresar, empieza por expresarse, de una manera muy culta. Diciendo, Rabí, o sea, ya lo llamó maestro. Él es maestro y reconoce a Jesús como maestro. Es decir, estamos en un trato de igual a igual. Rabí le da ese trato respetuoso, formal. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas, si Dios no está con él. Ese era el saludo. Pero ya Jesús no lo dejó hablar más. Aquí entra una característica realmente muy constante en el Evangelio de Juan. Juan tiene muy presente que en un interrogatorio el que hace las preguntas es el que tiene el poder. Y el que tiene que responder es el que está en condición más baja. Por eso se interroga un sospechoso. El que pregunta tiene poder. El que reclama una palabra, ojo, el que reclama una palabra, porque eso es interrogar. ¿Interrogar qué es? Decirle a una persona, deme su palabra. Deme una palabra, diga una palabra. Entonces, es evidente que Nicodemo, que es magistrado judío, después sabremos que pertenece al Sanedrín, es fariseo, es escriba, es un hombre muy respetado. Es evidente que él va donde Jesús, en tónica de interrogador, él vaya a preguntar, a cuestionar. Pero, es recibido por un cuestionamiento. Maestro y discípulo. Esa es la primera de estas parejas dialécticas. Fíjate que Nicodemo no es cualquier maestro. Es tal vez el maestro más importante que está vivo en ese tiempo. Puede decirse que Nicodemo representa lo más alto, lo más fuerte, lo más granado del mundo judío. Y va donde Jesús, evidentemente, la relación que se establece es de maestro y discípulo. Al llamarlo maestro, aunque sea sólo por una cordialidad, sólo por educación, se está considerando a sí mismo discípulo. En cambio, Jesús en ningún momento se considera discípulo de Nicodemo. La relación desde el principio se plantea asimétrica. Jesús no permite que Nicodemo lo cuestione. Y Jesús no se considera discípulo ni de Nicodemo, ni de ninguna de esas autoridades. Jesús permanece completamente independiente, casi diríamos arrogante. Nicodemo le da el saludo, así cordial, lo más cordial que podía ser. Nicodemo se sitúa en la formalidad y la educación. Es formal, lo más formal, lo más formal de Nicodemo. Jesús se sitúa en la informalidad. La formalidad de Nicodemo es la formalidad de la diplomacia. Mientras que la informalidad de Cristo es la informalidad de la denuncia. ¿Cuál denuncia? Escucha el texto. Nicodemo saluda, ¿no? Con toda esa educación, sabemos que vienes de parte de Dios. Nadie puede hacer las señales si Dios no está con él. Jesús le responde, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Es decir, que mientras que Nicodemo está dando el rodeo, que los antiguos llamaban captase o benevolencia, es decir, tratando de caer bien, ¿no? Como cuando uno llega, por ejemplo, a tierra santandereana y lo primero que dice es, bueno, ya el escudo de ustedes dice, siempre libres. Entonces uno trata de decir una cosita amable, ¿no? O caña, tierra de grandes tradiciones, grandes intelectuales y literatos. Es un placer estar aquí. Eso se llama captatio benevolencia. Tratar de caer bien. Tratar de caer bien. Mientras que Nicodemo está dando su rodeito para tratar de caer bien, Jesús va directo. Mire, dejémonos aquí de formalidades y dejémonos aquí de muchas urbanidades. Entonces, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así son las cosas. Por supuesto, esto descoloca a Nicodemo. No le dejó preguntar, no le dejó decir nada. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Pregunta. Él está preguntando, fíjate. El maestro es el que cuestiona, el discípulo es el cuestionado. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Recurso típico de una persona experta en argumentación, ¿no? Tomo lo que tú dices y te lo despedazo en la cara. Nacer de nuevo. ¿Y qué? ¿Voy a entrar entonces al seno de mi mamá o qué? Es experto en discutir. Es bueno para discutir. La respuesta de Cristo es interesante. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tú puedes saber mucho de letras, pero no sabes qué significa que Dios reine. Tú sabes mucho de escritura, pero conoces poco al que ha hablado a través de las escrituras. Entonces, fíjate cómo Cristo se sitúa desde el principio en la denuncia. Pero con esos versículos que hemos leído, ya mira las otras oposiciones o parejas dialécticas que han aparecido. Lo que dice Nicodemo es esta pareja, empezar la vida. Eso es qué, nacer, ¿no? Terminar la vida. Eso es ser viejo. Terminar la vida. El viejo Nicodemo. El viejo Nico. Ahí aparece esa pareja. Nicodemo se sitúa aquí, en la vida que termina. Y fíjate cómo se va enriqueciendo poco a poco, ¿no? Nicodemo representa la vida que termina, lo que ya está decayendo, lo que ya está caduco, lo que no da más. Termina la vida. Cristo habla de la vida nueva. El verbo que utiliza Cristo es nacer. El verbo de Nicodemo es estar viejo. Ya estoy viejo, ya no puedo entrar. Entonces, fíjate cómo la objeción de Nicodemo, que es una objeción útil para destruir el argumento del opositor, se vuelve contra Nicodemo. Es que tú eres la vida que está acabando. Otra oposición. Jesús menciona dos veces el reino de Dios. Una diciendo ver el reino de Dios y otra diciendo entrar al reino de Dios. ¿Qué es ver? Ver es conocer, como a distancia. Entrar es conocer por participación, es hacer parte de algo. Y Jesús utiliza las dos expresiones, las vuelvo a leer. Dice la primera vez, El que no nazca de lo alto, no puede ver el reino. La segunda vez dice, El que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Está el ver y está el entrar. Pero Jesús en realidad no opone. Por eso digo que es más propia la palabra dialéctica, que la palabra oposición. No es exactamente una oposición en muchos de estos casos. Cristo no opone el ver y el entrar. No. Más bien lo que presenta, es que las personas que ven el reino, son las mismas personas que entran en el reino. Dice, El que no nazca de lo alto, no puede ver el reino. En verdad, en verdad te digo, la segunda vez, versículo quinto, estamos jugando aquí entre los versículos 3 y 5. En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino. En un caso habla de nacer de lo alto. En el otro caso habla de nacer del agua y del espíritu. Es evidentemente el mismo nacimiento. Entonces Jesús está hablando de un reino, el reino de Dios tal que el que lo ve, entra. ¿Por qué eso le parece a usted tan interesante? Porque resulta que, en la Biblia, cuando se cuenta la historia de Moisés, ¿qué le pasó a Moisés? ¿Qué? Moisés vio, pero no entró. si ves, en las promesas que recibió Moisés, en el tipo de promesa que conoció Moisés, el ver y el entrar están separados. De hecho, Moisés pudo ver, allá vio la tierra prometida, y alcanzó a decir, está bonita. Pero, de ahí no más, no pudo, no pudo entrar. En cambio, Jesús dice aquí, el que lo ve, entra. Fíjate como, este ver, el verbo es orao, en griego, ese ver, está unido al contemplar, está unido al conocer, está unido al entender, está unido al acoger, al aceptar. Si llegas a ver el reino de Dios, es decir, si tu conocimiento se abre, si de veras te abres a conocer, y a entender lo que Dios tiene para ti, entras, no te va a pasar lo de Moisés. Nicodemo era maestro en la ley de Moisés. el lenguaje de Jesús es tal que le está diciendo, es que con el reino de Dios no pasa como con la tierra prometida, que uno puede verla sin entrar en ella, con el reino de Dios el que la ve entra en ella. y ahora mira esta otra oposición que también aparece, oposición o dialéctica, nos dice el Señor Jesús, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Entonces, es evidente que en cuanto a la carne no es posible volver a entrar en el seno de la mamá, en el vientre de la mamá, no hay manera, eso es imposible, pero eso que es imposible para la carne no necesariamente es imposible para el espíritu, no es imposible para el espíritu. Es decir, la carne tiene límites que no tiene el espíritu. Dice Jesús, no te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de lo alto, el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de donde viene ni a donde va, así es todo el que nace del espíritu. Entonces, ¿cómo aparece el espíritu en ese texto? El espíritu es el que mueve, el espíritu es el que trasciende y el espíritu es el que libera. Por contraste, la carne la carne es la que es movida, pero sobre todo la carne encarcela. Yo creo que esto merece una explicación adicional. La carne encarcela. El término carne en el Nuevo Testamento y especialmente en los escritos de San Pablo tiene un significado distinto de lo que mucha gente supone. Mucha gente cree cuando se habla de carne que se está hablando del cuerpo o que se está hablando solamente del sexo. sí, la carnalidad por supuesto que la experimentamos por nuestra condición de cuerpo y la carnalidad la experimentamos particularmente en las tentaciones que tienen que ver más directamente con el cuerpo. Pero carne no es simplemente cuerpo. La condición carnal en la que nosotros nos encontramos es una condición que nos hace necesitados necesitados de alimento de cuidado y de comodidad. Por nuestra condición carnal necesitamos alimento cuidado que implica protección y necesitamos una cierta comodidad y esto rige para todo una persona que esté grave gravemente incómoda no va a poder hacer oración enseña Teresa de Jesús se necesita un mínimo no demasiada la demasiada comodidad termina en una siesta profunda pero la falta absoluta de comodidad tampoco facilita la oración que uno busque silencio que uno busque una habitación que no sea demasiado caliente ni demasiado fría eso es comodidad pero repito ni demasiada comodidad ni demasiada poca comodidad entonces la carne nuestra condición carnal nos lleva a ser necesitados por eso tiene que estar uno cada rato con que bueno y ahora que como y ahora que como y ahora que como y hoy donde duermo y ahora que hago y tengo sed y después tengo que ir al baño uno tiene una cantidad de necesidades y requiere una cantidad de cuidados y de protección y requiere también una cierta comodidad o placer incluso placer no le tengamos miedo a la palabra placer a la palabra placer sin placer la vida sería prácticamente imposible hay que ver que placer y en que medida pero el placer es necesario imagínese usted esa enfermedad que padecen muchas personas y que uno temporalmente la experimenta cuando tiene un resfrío muy muy fuerte que se le va por completo el olfato y pierde mucho del paladar comer se vuelve una tortura no se siente absolutamente ningún gusto el placer tiene un lugar ahora que la comida tenga que ser refinada y tenga que ser un banquete cada comida no pero algo de placer se necesita algo de placer entonces carne significa eso indigencia necesidad fragilidad búsqueda de protección búsqueda de comodidad esos son algunos de los elementos de nuestra condición como carne pero el problema es que estos elementos no solo existen desde el punto de vista físico material corporal entonces por ejemplo uno necesita cierta protección esa protección se expresa en que hay una reja que defiende ladrones esa es una manera de protección y si no existiera ninguna reja y si ninguna puerta tuviera llave uno no estaría tranquilo rezando vísperas o sea que uno si necesita protección física que son rejas y alarmas y paredes es una protección física pero el punto es que uno busca también una protección psicológica que tipo de protección psicológica o emocional por ejemplo a uno le gusta unirse a otras personas que piensan como uno uno se rodea de personas que hablan más o menos el mismo lenguaje de uno que piensan como uno y ese es el principio de lo que si se deja tomar demasiada fuerza se vuelven roscas partidos divisiones al final del capítulo quinto de la carta a los gálatas el apóstol san pablo presenta lo que son los frutos de la carne y entre los frutos de la carne uno que menciona es las divisiones los partidismos ¿por qué? por la fragilidad por la debilidad porque uno busca protección uno no quiere que la opinión que uno tiene se quede por ahí desnuda y fría uno quiere darle fuerza a las opiniones que uno tiene aliándose con otros a ver nosotros cinco seis pensamos todos lo mismo vamos en la misma línea somos el mismo club estamos en el mismo grupo formamos el mismo partido estamos en la misma rosca eso es carnal eso es carnal entonces cuando pablo critica por ejemplo la carne no está diciéndole simplemente a la gente ustedes comen mucho ustedes son muy lujuriosos no está diciendo esa tendencia que tiene uno de estar agrupándose y formando banda y formando pandilla y formando grupo formando club formando rosca no sé qué más sinónimos encontrar eso es parte de la carne entre otras cosas interesante para una reflexión sobre los votos aunque no es nuestro tema central porque una persona puede ser muy casta en términos de su cuerpo en el sentido de que no está dando vueltas en su cabeza pensamientos impuros ni tiene un lenguaje vulgar ni tampoco hay tocamientos ni cosas de esa clase entonces está en una castidad muy alta como la de aquella hermanita que en un retiro decía nosotras somos virginísimas entonces puede haber mucha pureza de esa y sin embargo la persona está formando grupitos y roscas que es un pecado de carne según la biblia y es una de las deformaciones del afecto y es una de las grandes tentaciones en la vida célibe como uno se siente débil porque no tiene una pareja que le esté diciendo cada rato ay como estás de bonita eso te queda muy bien claro que los esposos de hoy en día tampoco parece que alaben mucho a las esposas pero suponiendo como no hay esa confirmación de que si agrado de que si soy bonita de que si tengo buenas ideas de que si hago las cosas bien como esa confirmación se recibe muy poco en la vida comunitaria entonces uno fácilmente busca apoyo y busca grupito y busca rosca para que para sentirse más protegido como la carne no tengo frío me abrigo entonces para que mis opiniones no queden tan frías entonces las abrigo las abrigo con las opiniones de otros lo que nace de la carne es carne dice cristo es decir hay cosas que son imposibles para la carne porque necesariamente nuestra condición carnal nos lleva a encerrarnos en nuestros intereses eso fue exactamente lo que le sucedió a la mayor parte del pueblo judío con cristo es que ya estamos muy bien así ya nuestras sinagogas están bien así es que ya nos sentimos bien ya tenemos calorcito porque ya todos pensamos lo mismo ya nos abrigamos ya abrigamos nuestras ideas los unos con los otros entonces por eso no se abrieron a la novedad de jesucristo ojo con eso la carne se cierra sobre sí misma por eso la carne no puede abrirse a la libertad del espíritu le cuesta mucho trabajo considerar una verdad que va más allá de la opinión sostenida por la mayoría la carne funciona por mayoría la carne funciona por aquello que siente y que piensa y que viven los que son como yo los que somos los normales nosotros los que somos normales salir de eso dar un paso más allá de eso abrirse a una verdad diferente la verdad que viene de la persona que no es necesariamente mi amigo admitir que una persona que no es mi amiguis que esa persona puede tener razón es muy difícil requiere una madurez requiere un vuelo una trascendencia eso no se lo da la carne la carne no da eso la carne se cierra sobre sí misma nosotros o según el caso nosotras nosotras protejámonos imposible eso no se puede entre nosotras nos unimos nos compactamos y es una manera de tratar de ser fuertes la carne no se abre a la verdad eso es de las afirmaciones importantes aquí la carne no se abre a la verdad la carne no se abre a la luz la carne no se abre al espíritu por eso hay otra afirmación parecida en el capítulo sexto del mismo evangelio de Juan la carne no sirve para nada dice Jesús pero es esto refiriéndose a este sentido de carne entonces frente a esa mentalidad carnal la mentalidad carnal es protejamos nosotros nuestros intereses protejamos nosotros nuestras ideas nosotros con nosotros ya entre nosotros estamos bien tú piensas lo mismo que yo estás pensando lo mismo que yo estoy pensando todos pensamos lo mismo ¿cierto? ¿cómo somos nosotros todos tan bonitos todos pensamos lo mismo? esa es la carne formar grupito y todos pensamos lo mismo y todos nos sentimos bien y todos juntos ya y ahí estamos todos a gusto esa es la carne la carne no puede abrirse a la verdad no puede por eso viene entonces la otra pareja entre lo posible y lo imposible lo del espíritu parece imposible fíjate que Jesús desde el principio de la conversación se sitúa más allá de la carne porque la actitud de Nicodemo con ese saludo meloso que da es una actitud carnal ¿no? a ver aquí entre maestros tú eres maestro yo soy maestro nos entendemos muy bien por favor por favor nos entendemos muy bien nosotros que nos entendemos también sobre todo porque pues claramente tú eres de Dios está clarísimo clarísimo es el tipo de elogio que se dice esperando la retribución la respuesta en el mismo tono ¿no? cuando uno ha estado un poquito en ciertos ambientes eclesiásticos y en ciertos ambientes académicos ay cuánto conoce uno de gente así eso si es una maravilla todos esos saluditos claro claro pero por favor por favor padre Medina pero que estoy diciendo yo delante de un doctor en teología no 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 se preocupe monseñor por favor si va primero la teología moral no que pase la biblia por favor ¿ve? y entre ellos cada uno pondera al otro ¿no? y elogio va elogio viene y todos pertenecemos al mismo club es decir que Nicodemo quiere convertir a Cristo en su discípulo Nicodemo quiere volver a Cristo su discípulo por eso le extiende una invitación para que se una al club de teólogos de Jerusalén a ver Jesús se está clarísimo que tú eres hombre tú tienes que ser de Dios evidentemente y fíjate que casualmente casualmente en nuestro grupo tenemos una silla vacía puede ser para ti tú puedes llegar allá y conversamos departimos si nos sentimos todos a gusto no vamos a pelear imposible por favor pero que tal vamos ahora nosotros a pelear imposible y la respuesta de Jesús ya sabe cual fue ¿no? el que no nazca de nuevo no ve el reino de Dios es decir Jesús se sitúa más allá de esa melocería de la carne ¿no? esa melocería de la carne la carne es melosa cuando quiere seducir es melosa no estoy hablando aquí de sexo ¿no? para que nos entendamos es esa melocería que intenta ganarse a toda costa la otra persona ¿no? y que no tiene nada de sexo ni de homosexualidad ni de heterosexualidad ni de nada sino que simplemente unas ganas de agradar para integrar a la persona ¿no? pero pase por favor hágame el favor siéntese a ver alguna cosa tráigale allá que se sienta importante que esa es la melocería de la carne y ese es Nicodemo y Nicodemo sabe moverse en ese ambiente y llega con ese mismo lenguaje a Cristo y Cristo desde el principio lo para y le dice espere que aquí la cosa es a otro precio aquí es naciendo de nuevo hermano entonces Nicodemo se queda así como un poquito espere esto como es a ver esto esto como se come ah entonces este es discutiendo bueno vamos a lanzarle así un giro un giro lingüístico a ver como se defiende y que entonces entro en el seno de la mamá o que lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu sigue diciendo nuestro señor jesucristo lo siguiente como puede ser eso pregunta Nicodemo ese es el versículo 9 como puede ser eso el versículo 9 está muy curiosamente está antes del versículo 10 el versículo 10 dice lo siguiente Jesús le respondió tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas tú eres el maestro y no sabes ve porque es que Nicodemo llegó a que Jesús se le volviera discípulo no te voy a enseñar un poco o sea si tú tienes tus milagros milagros chéveres espectacular impresionante hombre tiene tiene sus milagros pero estás un poco rudo estás un poquito rudo no sabes cómo entrar en el círculo no estás en el ajo no estás en el ajo no has entendido cómo es que se entran estos círculos que son círculos sumamente elevados ahí no está cualquiera prueba de que no entra cualquiera es que fíjese por ejemplo yo sí logré entrar ve entonces ahí no entra cualquiera pero podemos podemos darte un chance Jesús podemos darte un chance podemos darte oportunidad de que entres a esos círculos al principio habrá mucha cosa que no entenderás claro no vas a entender porque pues tú eres una persona ruda sí pero pues ahí iremos manejando la situación y te integras a nuestro grupo y todos están contentos así empezó la conversación te dije que era del versículo 1 al versículo 21 los dos versículos de la mitad son el 9 y el 10 por eso hice el chiste tonto el 9 y el 10 son los versículos de la mitad y fíjate como los versículos de la mitad son los que muestran la conversión Nicodemo pregunta ¿cómo puede ser eso? fíjate que esta es la tercera intervención de Nicodemo por favor esto se necesita mucha concentración para leer a San Juan uno tiene que concentrarse pero con toda la fuerza sin concentración esto no se puede mire esta es la tercera intervención de Nicodemo mire cuéntelas bien y por favor concentra primera intervención de Nicodemo la melocería la melocería Jesús realmente estamos fascinados contigo muy bien todo Rabí le dice vienes de parte de Dios o sea más amable no podía ser realmente Jesús Jesús le respondió con tres piedras en la mano o por lo menos eso sintió Nicodemo entonces Nicodemo cambia de actitud ay con que resultó de pelea gallito de pelea ay caramba yo sé de eso también entonces usa la ironía lo primero fue la melocería lo segundo es la ironía ambas son actitudes de un maestro el maestro que le quiere dar un chance a Jesús a ver bueno Jesús si pues estás un poco joven inexperto pero que caray todos hemos sido inexpertos alguna vez en la vida si o no entonces por ahora tú estás inexperto Jesús pero poco a poco aprenderás las formas si aprenderás como comportarte la melocería Jesús no le acepta melocería entonces viene con la ironía la segunda intervención de Nicodemo es irónica versículo 4 eso tampoco le funciona porque Jesús le lleva de inmediato a otro plano Nicodemo te estás quedando en la carne te estás quedando simplemente en la prisión de la carne la carne nunca va a entender esto porque la carne es prisionera de su necesidad de su fragilidad y de su comodidad la carne es prisionera Nicodemo por ahí no vas a llegar a ninguna parte cuando ya se le acaban la melocería y la ironía por primera vez Nicodemo hace una pregunta sincera ¿cómo puede ser eso? en ese momento Nicodemo se vuelve boyacense explique tantico su merced en ese momento Nicodemo ya ya ahí si es ya es Nicodemo ya no es toda esa pantalla ¿no? con la que él llegó he aquí que yo como gran maestro he querido visitarte en un acto de benevolencia magnanimidad liberalidad de mi parte ya se le acabó todo eso se le acabó la presunción se le acabó la melocería y se le acabó la ironía ahora pregunta ¿cómo puede ser eso? ¿qué fue lo que le dijo Cristo antes? el viento sopla donde quiere y oye su voz pero no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo el que nace del espíritu primero Nicodemo se había burlado ¿no? ay y nacer de nuevo o sea voy voy a buscar a mi mamá pues primero se había burlado ahora le vuelve a decir nacer del espíritu y ya toma otra actitud espere su merced explique bien explique bien verdad ¿cómo es eso? ahora sí explíqueme ya se me acabó la bobada ya no voy a jugar más ahora sí por favor explique y qué es lo que hace Jesús en el versículo décimo tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas esa frase más que un castigo es la declaración de Nicodemo como discípulo ¿ves? se da la vuelta completa Nicodemo llegó con presunción con presunción de maestro a ver si logramos integrar a ese mucharejo tal Jesús tiene cosas interesantes el hombre tiene cosas interesantes pero un poquito primitivo ¿sabes? un poquito primitivo un poquito rudo hay que ayudarlo hay que irlo orientando poco a poco esa es la idea de Nicodemo pero ya en este momento de la conversación ya se ha dado la vuelta ahora es Jesús el que lo declara discípulo al otro no sabes estas cosas y Nicodemo se queda calladito 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 y se queda tan calladito que ya no dice nada más ¿eso qué quiere decir? que ya pasó a ser discípulo ahora es él el que escucha ya dejó su interrogatorio que traía ya dejó su melocería que no convence a nadie ya dejó su ironía que se devolvió en contra del mismo ahora ya pregunto ¿y eso cómo es? por favor me explica tiene la bondad ahora si ya es maestro de verdad ya no es una fórmula de cortesía tiene la bondad Jesús me explica por favor me hace esa caridad me explica y Jesús primero lo recibe como discípulo entonces usted no es tan maestro ¿verdad? entonces usted si va a ser discípulo y Nicodemo entonces mueve su barba luenga y dice sí pues sí me toca ser discípulo y ese es el propósito de este pasaje que nosotros descubramos cómo pasar de maestros a discípulos de eso es de lo que se trata el pasaje cómo pasar de maestro a discípulo ¿por qué? porque uno también se considera maestro y ustedes me dirán pero padre yo maestro de qué yo si acaso maestra novicia si acaso yo maestro de qué yo cuál maestro voy a ser yo ¿sabes por qué uno sí se considera maestro y no retiro mis palabras? mira uno se considera maestro porque uno cree que uno sabe vivir uno cree que uno es experto en una materia que se llama propia vida y uno cree que uno es experto en la propia vida déjeme déjeme yo vivo como a mí me parezca déjeme no se metan conmigo como decía el viejito en la procesión de la virgen de Chiquinquirá no empujen no empujen que yo me caigo solo uno se considera maestro Nicodemo era maestro en todo Israel pero uno se considera maestro maestro ¿en qué? maestro en propia vida yo sé cómo llevo mi vida y por eso cualquier persona que se quiera meter con uno mire usted allá yo acá ok usted arregle sus asuntos yo arreglo mis asuntos es mi vida yo veré cómo hago con mi vida porque yo sé cómo me manejo nosotros tuvimos cerca del convento de Santo Domingo hace años un señor un señor muy pobre en términos económicos muy interesante desde el punto de vista intelectual es un hombre que no acabó el bachillerato pero siempre le gustó la filosofía y él se conseguía por ahí en ediciones de segunda y de tercera se conseguía libros de Aristóteles y libros de Platón y leía leía filosofía y él se consideraba no acabó ningún estudio nunca pero era un viejo muy interesante un vecino ahí de un barrio un barrio que queda cerca a nuestro convento muy pobre él pero muy interesante y entonces una de sus frases favoritas era yo soy mío yo soy mío a eso a él le encantaba parecía que hubiera leído a su vir y que dice que una persona es un de suyo propiamente suyo entonces así este señor decía yo soy mío o sea como dijo el niño chiquito yo me maneo el niño el niño que cree que puede manejarse eso somos nosotros somos maestros maestro en propia vida y para saber cuánto es maestro uno no hay sino que meterlo a un noviciado apenas lo meten a un noviciado donde se supone que hay un maestro ahí le salen a uno todas las rebeldías haga esto de esta manera y por qué por qué porque yo lo sé hacer de otra manera por qué por qué por qué por qué uno es maestro maestro en propia vida yo con mi vida yo me manejo yo sé manejar mi vida conmigo no se meta decía un viejo costeño muy simpático a mí me se respeta uno es maestro en propia vida y por eso el texto tiene ese propósito que uno se dé cuenta que uno no puede ser tan maestro que se le olvide ser discípulo y lo que descubrió Nicodemo fue el arte de callarse la boca el arte de callarse y de escuchar y de aprender por eso su tercera intervención que es en el versículo 9 él interviene en el versículo 2 en el versículo 4 y en el versículo 9 y cuando llega al versículo 9 ya su pregunta es la pregunta de un discípulo Jesús me hace el favor me hace el favor hermano me explica bien verdad ahora si por favor me explica como es ese asunto de nacer yo le prometo que ya no hago más desorden pero me explica verdad me explica bien como es que uno nace tú eres maestro y no sabes estas cosas y el otro baja la mirada no dice una palabra pero su actitud ya refleja que ha empezado a aprender empezó a ser discípulo en verdad en verdad te digo nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio nosotros vosotros ven ahí hay otra nosotros y vosotros y hay que observar una cosa muy importante que es el nosotros el nosotros claramente es Jesús y sus discípulos y cual es el vosotros el vosotros es Nicodemo y sus discípulos es decir los que se quedan en la ley de Moisés los que se quedan en la carne los que se quedan en lo posible los que están terminando la vida los que se dan un consuelo vacío a través de una diplomacia y de una melocería ese es el nosotros de Nicodemo Jesús le presenta un nosotros diferente el nosotros de la comunidad nueva la comunidad de los que han nacido de nuevo y en esa comunidad se da esta oposición resulta que el conocimiento por experiencia lleva al testimonio el conocimiento de oídas lleva a la sola erudición ahí está la oposición esto es Nicodemo te acuerdas cuando dice yo te conocía pero sólo de oídas sólo de oídas el conocimiento el conocimiento de oídas lleva a la pura erudición el conocimiento por experiencia es el que lleva el testimonio fíjate lo que dice nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto esa es la característica ese es el sello de la comunidad de Jesús hablamos de lo que sabemos acuérdate el uso de saber entender ver en San Juan hablamos de lo que sabemos damos testimonio de lo que hemos visto es decir ahí hay una experiencia los otros es oídas interpretaciones palabras sobre palabras sobre palabras sobre palabras ahí no hay nada eso es aire nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto quiero destacar un punto y con eso terminamos esta parte tendremos que seguir con este mismo pasaje en nuestra siguiente predicación fíjate son 21 versículos y mira todo lo que hay que hacer para empezar a analizarlo aquí estamos haciendo solo el inventario este es el inventario de las oposiciones dialécticas luego el verdadero análisis del texto es ver como unas se van enlazando con las otras yo por eso digo que este evangelio es infinito esto no hay quien lo acabe es muy rico es muy denso y como se van relacionando las cosas unas con otras es lo más interesante pero termino por ahora con lo siguiente el conocimiento por experiencia es el que da el testimonio bueno usted se acuerda que en la primera carta de Juan el prólogo de la primera carta de Juan dice lo que existía desde el principio lo que habíamos visto lo que oímos sobre la palabra de vida lo que tocaron nuestras manos habla de esto porque la vida se ha manifestado dice él y nosotros damos testimonio es este mismo lenguaje este mismo lenguaje el de Juan 3 11 pero aquí hay una cosa impresionante Jesús dice nosotros hablamos de lo que sabemos damos testimonio de lo que hemos visto o sea que él se pone en el mismo nivel de los demás ahora los demás son sus discípulos y los demás pueden decir que han tenido experiencia de la palabra de vida precisamente a través de Cristo en Cristo a través de Cristo han tenido experiencia de la palabra de vida los demás pueden decir que su experiencia que les permite dar testimonio es encontrarse con Cristo haberse encontrado con Cristo pero y entonces Cristo donde adquiere su experiencia porque los demás adquieren la experiencia con Cristo y él porque él dice nosotros nosotros se meten en el mismo grupo nosotros hablamos de lo que sabemos damos testimonio de lo que hemos visto y él entonces porque porque claro uno se da cuenta que los discípulos aprendieron con Cristo pero pero y él pues ahí es donde está la respuesta ahí es donde está lo que nos ha dado el capítulo primero donde dice a Dios nadie le ha visto jamás el hijo único que está en el seno del padre no sale del seno del padre cuando naces te das cuenta ya entiendes porque dijimos antes que es una palabra que el padre está pronunciando o sea que no la suelta está en el seno del padre pero observa cómo acaba a Dios nadie le ha visto jamás el hijo único que está en el seno del padre él lo ha contado entonces cuál es la experiencia de Jesús la experiencia del corazón del padre la experiencia del interior del padre el seno del padre qué impresión qué impresión es decir Jesús puede dar testimonio del padre porque tiene experiencia del corazón del padre de cómo es Dios por dentro por eso nos puede contar cómo es Dios y nosotros cuando entramos en el corazón de Cristo cuando vivimos con Cristo cuando entramos en el reino de Dios ver y entrar ¿te acuerdas? cuando entramos en el reino de Dios cuando entramos en la atmósfera de Cristo cuando nos quedamos con Cristo tenemos acceso a esa experiencia entonces la experiencia de la que habla Cristo es la vida en Dios se queda uno asombrado y sin palabras lo que nos está mostrando Cristo es cómo es Dios a Dios nadie lo ha visto jamás el hijo único que está en el seno del padre nos lo ha contado ahí es donde aparece el verbo exégesis el hijo único que está en el seno del padre es el que le ha hecho la exégesis al padre es el que nos lo ha explicado Juan 1 18 eso hay que entenderlo a la luz de Juan 3 11 y Juan 3 11 a la luz de Juan 1 18 hay que relacionar los dos versículos ese es el testimonio y si se empieza por ahí empieza uno a descubrir cómo es eso de nacer de nuevo Nicodemo se quedó callado ya no pudo decir nada más empezó a aprender gracias a Dios le fue bien el evangelio de San Juan nos cuenta que él se volvió discípulo aunque fuera en secreto pero se volvió discípulo le fue bien era discípulo dice por allá al final del evangelio era discípulo aunque en secreto pero era discípulo a nosotros también nos toca ser discípulos nos toca acercarnos al que conoce cómo es Dios por dentro nos toca renunciar a esos montajes de palabra sobre palabra sobre palabras y nos toca acercarnos al único que conoce al Padre a Dios nadie le ha visto jamás gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo la gracia le ha visto por los heridos de los heridos vidre la gracia amén a todos ve connections